crema de calabaza con crotones caseros aquí os presento los productos que necesitamos calabaza este trocito es suficiente lo que está explicando en el vídeo dos patatas medianas una cebolla más o menos medio puerro unos 20 centímetros de largo hierbabuena leche vegetal sin azúcar caldo vegetal sal aceite y ya tenemos nuestra crema primero vamos a mezclar todas las verduras la calabaza y las patatas corte en trocitos grandes medianos como queráis porque luego lo vamos a triturar tenemos también nuestro puerro la cebolla un poquito de aceite como dos cucharas y a fuego lento muy lento para mezclar sabores a todo esto por 2-3 minutos le añadimos dos vasos de caldo vegetal y seguimos con el fuego una vez tenerlo ya con el caldo vegetal unos 15 minutos añadimos el vaso de leche y trituramos aquí tenemos nuestro porré nuestro crema nuestra crema de calabaza que es lo que falta os acordáis a ver la hierbabuena al final porque es para sabor y y darle aroma al plato y como siempre como he dicho muchas veces el aceite vegetal al final le da más presentación y se nota el sabor del aceite listo a esto le falta como hemos dicho en nuestro plato vamos a hacerlo con crutones pero esta crema perfectamente se puede comer con hamburguesas las que hay en mi canal o otro tipo de hamburguesas aquí presentó los crutones caseros en este caso he usado este pan yo nunca lo voy a comer este pan ni lo voy a dar a mis hijos pero para crutones es perfecto es el plan pan blando este que viene de corte pero no hace falta que compres ese pan para crutones cualquier pan os sirve pero cualquier trocito de pan que os queda de ayer se corta en trocitos y a fuego muy lento por unos 10 minutos dando vuelta constantemente para que no se comen para que no se quemen los trocitos del pan porque añado el ajo al final porque si lo pongo en el principio el ajo se puede quemar y no se nota tan natural el sabor a mi me gusta el ajo y el aceite siempre al final lo intento de algún modo remover con el pan lo que puedo es para sabor y como tengo la sartén recién caliente y el pan eso enseguida ni pica no os preocupéis si a los niños les puede picar que lo veis ahí crudo no 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 nada está buenísimo y mi toque de aceite al final y dando vuelta y listo lo dejo un poquito a secar en la misma sartén cuando ya lo quito del fuego y están tan crujientes y tan tienen un aroma del ajo y del aceite que le da el último sabor al plato las estoy decorando con mis crotones recién hechos la menta y aprovechar el plato buen provecho lo que entra por los ojos es lo que te saca la saliva al final fijaos como se queda, se queda buenísimo ahora vamos a hablar sobre la calabaza ¿por qué calabaza? porque la calabaza igual que otras verduras tiene su particular nutriente y valor nutritivo nutrientes, vitaminas lo que tiene la calabaza en este caso son grandes cantidades de fibra y siempre obtiene el valor diario requerido de vitamina A fijaos, mucha fibra y mucha vitamina A las calabazas también proveen mucha vitamina C riboflavina, potasio, cobre y manganeso menos cantidad pero también significante de vitamina E tiamina, niacina, vitamina B6 ¿eso qué significa para nosotros? tanto vitamina y tanto fibra ¿qué significa? el color anaranjado se muestra en la presencia de un fitonutriente particularmente benéfico carotina, la misma que tenemos en la zanahoria también esta se convierte en vitamina A en el cuerpo dando una buena inyección de antioxidantes con la capacidad de ayudar a prevenir enfermedades del corazón cáncer y muchos de los efectos degenerativos del envejecimiento queremos ser sanos, queremos tener una apariencia joven queremos tener mucha vitamina C, E y sentirnos bien ¡a comer calabazas!